En medio del bullicio político que sacude a Estados Unidos, las opiniones de los votantes, los movimientos estratégicos de las campañas y las reacciones de los líderes políticos se entrelazan en un complejo mosaico que refleja la actualidad del país. Desde las declaraciones contundentes de demócratas de alto perfil que piden la retirada de Biden hasta las críticas mordaces de los votantes de Pensilvania, pasando por los impresionantes logros de recaudación de fondos de la campaña de Trump, estos eventos capturan la esencia de un escenario político en constante cambio. A continuación, presentamos un compendio de noticias recientes que ilustran estos desarrollos, mezclando el humor y la ironía del Spanglish con el estilo incisivo característico de la crítica republicana. ¿Será que los votantes y líderes encontrarán la inspiración y dirección que buscan en este tumultuoso panorama? Acompáñenos en este recorrido y descubra las respuestas. Biden en la cuerda floja. Otro demócrata le dice bye-bye tras conferencia de la OTAN. La presión sobre el presidente Biden para que haga mutis por el foro se ha intensificado, especialmente después de su última conferencia de prensa sobre la OTAN, que dejó a más de uno rascándose la cabeza. El viernes, otro demócrata, Ron Klein, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, se unió al coro de voces que le piden que se retire, diciendo que es hora de dejar la locura y apoyar al único candidato demócrata que alguna vez ha vencido a Trump. Klein citó una encuesta de NPR-PBS NewsHour, Marist, que muestra a Biden ligeramente por delante de Trump en un enfrentamiento directo, con un 50% contra un 48%. Sin embargo, si se incluyen candidatos de terceros partidos, Trump toma la delantera con un 43% frente a un 42%. ¡Ay, caramba! Mientras tanto, Make America Great Again, Inc., un super PAC que apoya a Trump, anunció haber recaudado 104 millones de dólares entre abril y junio de 2024. Con casi 114 millones de dólares en efectivo, MAGA, Inc. está lista para una gran campaña publicitaria este verano en estados clave, gastando 100 millones de dólares. ¡Qué lana, bro! El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, se subió al tren de críticas en Fox & Friends, diciendo que Biden está rodeado de co-conspiradores que intentan ocultar su verdadera condición al público al estilo soviético. Burgum, con un tono sarcástico, comentó. Estados Unidos no puede ignorar lo que vio en el debate ni en esta conferencia de prensa. Hay una gran confusión, pero la mayor confusión es que él pueda creer que realmente es capaz de hacer el trabajo. Burgum, quien suena como posible compañero de fórmula de Trump, añadió. Es como si dijeran nuestro líder está bien, pero en realidad no lo está, y ahora vemos a los medios, las élites y Hollywood volviéndose contra él. Cuando se le preguntó si Trump ya había decidido quién será su vicepresidente, Burgum respondió. Nadie lo sabe, excepto el presidente Trump. Una encuesta de Pew Research muestra que Trump tiene una ventaja de dos dígitos sobre Biden en tres temas cruciales. Inmigración, 52, 35%. Economía, 54, 40%. Y política exterior, 49, 39%. Con tanto drama y sube y baja, ¿será que los votantes se quedarán con Biden o le dirán adiós y gracias? ¡Bum! Clyburn reconoce que Biden ya no es el mismo. No es nada inspirador. Por otro lado, mis amigos patriotas, el representante Jim Clyburn, DSP-C, admitió el viernes en una entrevista con NBC que el presidente Biden ya no es el mismo de hace dos años. Vas a viajar con él la próxima semana y has pasado más tiempo con el presidente que casi cualquier otra persona en la cámara. ¿Es el mismo Joe Biden que vimos hace dos años? Le preguntó el entrevistador Craig Melvin a Clyburn, quien había respaldado a Biden en la carrera presidencial de 2020. Bueno, mira, crecí en... Comenzó a responder Clyburn antes de ser interrumpido con la misma pregunta. No. Dijo Clyburn rotundamente, añadiendo que... Yo tampoco soy el mismo Jim Clyburn de hace cuatro años. Clyburn luego comentó que no cree que Biden esté físicamente en la misma condición que en el último ciclo electoral presidencial. Mentalmente creo que sí. Afirmó Clyburn. Todavía comprende que es este país. Tiene una de las mentes más brillantes que he conocido. Añadió Clyburn sobre Biden. Espero que nos enfoquemos en la esencia de este hombre, en lugar de en sus ocasionales errores al hablar y en cómo ha dirigido este país. Críticos. La conferencia de prensa de Biden es el peor resultado posible para los demócratas. Críticos señalaron que la conferencia de prensa del jueves del presidente Biden resultó ser el peor resultado posible para los demócratas en medio de la creciente tensión dentro del partido. Esto va a terminar en el peor escenario posible para los demócratas. Varias equivocaciones verbales. No hace nada para calmar los nervios, pero nada lo suficientemente significativo como para que los demócratas reconsideren su candidatura esta noche, comentó Josh Holmes, presentador del podcast Ruthless. Hasta ahora, esta actuación es muy similar a la de Biden en la entrevista con ABC News. No es lo suficientemente mala como para causar una reacción en cadena, pero tampoco lo suficientemente buena como para acallar a los críticos. Es una situación frustrante para los demócratas. Trump y el RNC se benefician, mientras que los demócratas que esperan hacer sus anuncios son los más perjudicados, añadió Ben Domenech, editor general de The Spectator, en InX, anteriormente conocido como Twitter. Esta conferencia de prensa será una prueba de Rorschach que no conducirá a una acción definitiva por sí sola, comentó Kyle Saunders, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Colorado. El problema es que no es lo suficientemente grave, pero tampoco lo suficientemente bueno. Está justo en esa zona difícil. Es exactamente lo que los demócratas no necesitaban. Entonces, ¿será que el tío Joe puede recuperar su mojo o está listo para dar el brinco? ¡Bomba! Votantes de Pensilvania destruyen a Biden. Nada inspiradora. En un giro digno de una telenovela, los votantes de Pensilvania, Rich Kupka y Kale Ogunbor, se unieron a Fox & Friends First el viernes para despotricar sobre la conferencia de prensa del presidente Biden la noche anterior, calificándola de nada inspiradora. Sí, señores, Biden parece estar en un big trouble. Kupka, un empresario local, dejó claro que los votantes indecisos de Pensilvania no se dejaron impresionar por Biden. Llamó a Donald Trump su vicepresidente. No es nada inspirador. Dijo Kupka con una mezcla de asombro y decepción. ¿Qué oso, verdad? Ogunbor, un estudiante de Penn State y corresponsal de Campus Reform, no se quedó atrás en su crítica, resaltando los comentarios de Biden sobre su supuesto legado histórico. Creo que el presidente Biden es histórico probablemente por las razones equivocadas, dada su actuación en el debate más reciente. Comentó Ogunbor, con una pizca de ironía que ni abuelita lo habría dicho mejor. Y como si fuera poco, Ogunbor añadió que la estrategia de Biden de unirse a TikTok para atraer a los jóvenes fue un total fail. Nos damos cuenta de que la mayoría de las personas de nuestra edad no pueden permitirse una vivienda. La economía no es como era antes. Explicó Ogunbor, dejando claro que los jóvenes no se dejan engañar tan fácil. Mientras tanto, la primera dama Jill Biden estará haciendo campaña el viernes en Pittsburgh, Pennsylvania. ¿Será que esta movida ayudará a cambiar el vibe de los demócratas o seguirá siendo un total meh? Tú dime qué opinas. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump, presidente 2024.